Gracias a todos, bienvenidos chicos y chicas, padres de familia, estamos con otra gran personalidad acá en Radio Sonora. Bienvenida a nuestro canal, Lorena Mejibar. ¡Qué honor, qué honor estar en este canal donde tantas personas aprenden! Por favor, suscríbanse al canal del Prof. Gerald, porque vean que hace esto de aprender de las matemáticas, es algo divertido, entretenido y sobre todo que nos expande la mente. Y bueno, usted lo hace de una forma tan carismática. Gracias. Que hasta yo, que soy cero matemáticas, hasta yo le entiendo. Así que, muchas felicidades, sigan aprendiendo, sigan saliendo adelante y a suscribirse al Prof. Gerald. Y que puedan ver la entrevista. Así es, estamos en Zona 10 AM, pueden así buscarnos en Facebook y ahí hay contenido también bien bonito. Pero bueno, sigan cosechando mucho éxito, a sacarse puros 10. Gracias Lorena, muy amable. Gracias. Gracias.